En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y de Cristo, su Hijo, pero también Hijo de María, esté con ustedes Del Evangelio según San Mateo Jesús propuso a la gente esta parábola El reino de los cielos se parece a un hombre que sembró buena semilla en su campo Pero mientras todos dormían, vino su enemigo, sembró cizaña en medio del trigo y se fue Cuando creció el trigo y aparecieron las espigas, también apareció la cizaña Los peones fueron entonces a ver al propietario y le dijeron Señor, no habías sembrado buena semilla en tu campo, ¿cómo es que ahora hay cizaña en él? Él les respondió, esto lo ha hecho algún enemigo Los peones replicaron, ¿quieres que vayamos a arrancarla? No, les dijo el dueño, porque al arrancar la cizaña, corren el peligro de arrancar también el trigo Dejen que crezcan juntos hasta la cosecha Y entonces tiré a los cosechadores Arranquen primero la cizaña y átenla en manojos para quemarla Y luego recojan el trigo en mi granero La sabiduría de Dios tiene esa capacidad de penetrarlo todo desde una experiencia vital ¿Cuántas veces habrá visto Cristo en los campos que sembrado trigo aparece de pronto la maleza? La paciencia, la sabiduría del que sabe esperar Se hace en eco en este día sábado también de las entrañas maternas de María ¿Qué es mejor que una madre sabe purificar el campo de sus hijos e hijas? Con ternura, desmanezará, pero especialmente con sabiduría Esperará el momento oportuno, sin precipitarse, sin ansiedades impulsivas Pidámosle a la Virgen en este día sábado que también nosotros podamos aguardar En primer lugar, en nuestro propio corazón, el momento oportuno de la cosecha Y no avanzarnos tampoco, imprudentemente, a desmalezar en otros Cuando no es todavía oportuno Que la Virgen interceda por nosotros Para que, ejemplo del Maestro, busquemos la ocasión propicia Creo en Jesús mío que estás real y verdaderamente en el cielo Y en el santísimo sacramento del altar Te amo por sobre todas las cosas Y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma Más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente Ven espiritualmente a mi corazón Y como si ya te hubiese recibido Te abrazo y me uno del todo a ti Señor, no permitas que me separe de ti Que por la siempre Virgen María Les bendiga el Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo